Música Bueno hoy vamos a ir con todo, hoy no vamos a joder, hoy no vamos a joder Hoy vamos a jugar Allison Road, ah que no se llama así, como se llama esta? Madison, ahí está, que me parece que es un, tenía que haber sido Madison Road, ahí está Pero al final llegó siendo Madison, que era antes PT, que era Silent Hill Un árbol genealógico de confusión estoy haciendo ahora mismo, es un juego inspirado en Silent Hills Ya está ya, es un malo que tenía que saber Ah, hoy por suerte tipo empezó a hacer frío otra vez Se corta la luz La gran puta A ver, será una celda ya otra vez? No, no es una celda, ok Hija de puta, la sensibilidad es medio rara acá Van a ver, yo Ya dejé de tocar el mouse, y sigue moviéndose Que? Es muy rara la sensibilidad, pero igual Quien quiere entrar acá? Si, entra nomás Dirascore Mi papá Estoy orgulloso de ti, sabes? Déjame entrar Solo déjame entrar Que carajo Dirascore Este es un piu uno de esos juegos A ver un juego Donde tengo que señalar Que es lo que todo es Dirascore Voy a estar Voy a estar jugando una hora y media y no se va a notar ahí Van a ser como 5 minutos de video y voy a seguir señalando De onda De Co-jam De Buenos Aires, eh? Argentina Que? A la familia de Jones Maxwell Que será? Será Un aborto? Para encontrar la cosa más chiquita en la habitación por ahí Lo siento, es que soy chiquito Esa es la onda con este tipo de juego, parza A ver Epico? Que es esto? Que? 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 Que bobo eso es? La manija Estaba debajo del sillón chiquitito Igual lo edite mucho Que raro que lo encontré Si que Esto que es? Una latona Ok Mientras mi padre se está haciendo el masturbación Si, así está Ok No, eso no es la manija Ahí está Y ahora Abrimos Y va a haber una... No Un martillo Obviamente Con ese martillo Lo que hay que hacer Es obvio A ver Con ese martillo es obvio lo que hay que hacer Mira Primero voy a ver si no hay otra cosa en el suelo Microscópica Y voy a seguir con lo mío Ah claro Con el martillo tengo que agarrar y reventar esto Ahí está Con mi mente Tengo un poco Jean Grey soy Que loco Y luego Ah otra vez Bueno No Si soy Capé Digo padre Bueno Vamos a cerrar esto para que no me pegue Mientras a mi están de controlar martillos El sacerdote tenía razón Que idiota que fui Que idiota que fui Que idiota que fui Ah Tengo un demonio Amigo Ok ¿Por qué gemme? Yo también cuando estoy en la pared he atrapado gemme Y cuando estoy haciendo cualquier otra cosa Como respirar Empiezo a gemme Si puede ser Y si eso estoy haciendo Y si eso estoy haciendo Y si eso estoy haciendo Pues ya se dio cuenta ya hace rato ¿Qué te digo? ¿Qué es eso? ¿Qué apareció? Oye Oye ¿Qué pasa? What? Si, si Con mucho sentido Está lleno de puzzles esto Con el martillo Nomás le tienen que dar Y ya Gran 7 Bueno Ok Ver pared Había una pared Digo una puerta Y con el martillo Nomás tienen que hacer una puerta nueva Epa Se abrió esta puerta A ver ¿Qué onda? Uh Un satan ahí acá Si, si Mira un poco esto Esta foto es muy Que onda Oh Ok Coger entonces Oh ¿Qué, qué, qué? De que va a venir lo bicho acá Va a venir lo bicho ¿No? Dame nada contenido Cobre A ver un poco Uff Viste Si Es la cara De eyaculación ¿Qué onda pico? Los ojos en blanco Esta silla me está ¿Qué será? Será un Un peserita Me odia mi padre Me odia Si, si Verás Un código pico Ah La gran puta Ese de mi abuelo Ese de manejaba el 56 Inspeccionarco Dice que idiota soy Luco Luca Perdón Mantener para usar la cámara ¿O no? Ok ¿Qué? ¿Qué? Ok ¿Qué tenemos acá? Ah, esa es la onda Sacar fotos Sí, 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 sí Ah, me puedo ir nomás Bueno Olvídate A ver Acá yo no tengo linterna Entonces tengo que sacar fotos Ah Interesante Oh Ah El estudio es hacia ese lado ¿Por qué hice ese ruido? No sé A ver Pero sacudí el pene Ahí está Dios mío Si le saco fotos Es la cosa de esta Todo no me imagino sacarle fotos Ay no Fallé ¿Qué? Se fue Ok Acepto Acepto A ver Uso Llave Martillo ¿Por qué no usar martillo? No Cerrado Ah Ahora sí puedo usar bobo ¿Qué? Porque hay más luz Ponle A ver Este tipo Un clavo Un clavo tengo que buscar La gran puta ¿En serio? Eso me hace el juego Tengo que buscar clavos ahora Ah Acá hay un clavo Ok Obvio verá que en el reloj estaba el clavo Atendé Es el Madison Es el Madison O Allison Toma Sacale una foto Sacale una foto Pero la puta Los controles No responden tanto Ahí está Bueno a ver Ya tengo la Clavo Ahí está ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacer esto? Igual nomás Yo todo el tiempo tenía ese ferocuadrito ¿Y ahora qué? Le saco una foto La solución va a ser sacarle una foto No mato Si es Si es Yo haciendo el truco de Si no sé qué hacer Entonces le disparo ¿No? Ah Ah Ahí está Ahí está A ver ¿Por qué hay sonido de puertas y no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Se está haciendo la paja Se está haciendo la paja ¿Qué está haciendo? Dios mío Dios mío Inspeccionar Oh Bueno Vamos a sacarle foto La solución es siempre sacarle foto En este caso no Bueno tengo que buscar un agujero en el sótano ahora Nada No hay para un objeto estúpidamente difícil de encontrar en cualquier situación normal No ¡Qué puta! Maldita sea juego Martillo nomás Bueno legalmente el martillo no va a ayudar acá Pero si sacaron una foto ¿O no? La pierna de la hermana El brazo del man Este es el jefe ese pinwheel de Dark Souls Bueno Bueno se abrió ya esta puerta A ver Ya La casa del abuelo Me da calor ver un ventilador andando ¿Por qué pondrías el ventilador? Bueno no porque hace calor ¿Por qué tiene tanta Tanta foto de la madre eyaculando? No ¿Por qué se puso un jurito? Se puso el color de mi pieza Que miedo Eh bebe Esta esta abierta Esta esta abierta Esta esta abierta Esta esta abierta Esta habitación esta abierta Eso es lo que quiero decir Huele a pito desde este espejo ¿Por qué saca luego de la pared para... ¿Qué le pasa? Bueno Noo Espera vamos a ver una foto de esa ¿Cómo pico vas a poner eso en tu casa? Que puta Como pico Mira encima Vos te despertás a tomar agua Y ve eso ahí en el fondo Que puta madre picojo ¿Qué le pasa al abuelo? No Está muy oscuro Muy rojo está No puedo interactuar con las cosas Si está tan rojo Bueno Pensé a él al abuelo le gustan las almejas Así es como nací yo Mi padre es mi abuelo A ver Bueno sótano ¿Será un sótano? ¿Por qué saca de la pared? Eso creo que no se puede sacar de la pared ¿Cómo es que saca? Saca nomás Bueno Ahí va ¿Qué? Agarré nomás Agarré nomás Uhhh Espera espera Antes de meterme en el callejón No sé por qué puta existe eso Voy a meterme A ver A ver ¿Por qué guau existe esto? Nunca tengas un bebé acá Se va a ir a perderse acá Normal tengo 16 Parece que soy flaco A ver bo ¿Qué? La gente de hecho viene acá a poner su basura ¿Por qué? Y su pinturita What? ¿Qué carajo? No entiendo qué es lo que Bueno ahora veo ¿Qué? What? No cagar hey ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Yo no Me impedí hacer cosas desde que Llegué a esta habitación Así que acá voy a empezar a Oler Willim A ver Este por ejemplo A ver ¿Puedo poner el cassette? ¿Qué? Bueno tengo un demonio adentrito Bien adentro ¿Qué? ¿Qué? Esa no es la cabeza Es la mano Ay no Ya vi esa puerta Que el ataque no va a ningún lado ¿Ya está? Yo tuviste tu ataque De marica Digo no Ya encontré Esos son Misteros Potatos Mira los Misteros Potatos Me fui a tocar todo Lo malo que existía Pero estás cerrado igual Que puta Ah me falta otra llave acá abajo Gran puta Ahí está Ah la gran puta Tenía que sacar fotos Ahí dice... No entrar. Igual no me voy a entrar. Sáquese. Entra. 40 a la izquierda. Hija de puta. Qué cara... Ahí está. Listo. Y ahora... Vamos a sacarle fotos supongo. ¡Oh! Liberé el pendejo. El pendejo Saurio ha sido liberado. Ok, bueno. Y obviamente vamos a bajar acá. Baila tanto. No pasa nada, no pasa nada. Bajemos aquí. Lo más ideal sería bajar en el paso donde hayan escondido 10.000 cadáveres. Seguramente vendiendo mi pancho. Ya me chique. El huevo... Es desgraciado. Agua otaku. Bueno. Supongo que me tengo que parar acá como un imbécil. Hasta que alguien me ponga un pepino en la cola. Qué asco. Está súper oxidada. Qué pata. Qué carajo. Un bolquito aquí. Russell. Ok. Hola. ¿Qué? ¿Dónde va? Hay un pichillo por acá. ¿Qué? Ah, es como... Caliente, caliente, frío, 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 frío... Caliente, 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 caliente... ¿Y ahora qué hago? Le tengo que sacar fotos a algo. se levanta. ¿Ah? ¿Nani? ¡Uh! Este es una trampa para hacernos en pelear contra el CM Punk. Y vimos que tenía un objeto contundente, estaba en un agujero, estaba peleando con CM Punk y le hizo el GTS. Y después CM Punk se lesionó de otra vez. ¡Ah, que puta! Era el CM Punk. ¡Qué payaso este CM Punk! Hace rato tenía que hacer eso, que puta. Como siempre a media hora haciendo boludeces, hasta que me di cuenta de lo obvio. Ya, por él le bajó a esta foto. Bueno, no, no, no se va a revelar porque está muy húmedo el ecosistema. ¡Ah, otro, otro, otro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, mi chidita! A ver... No, ahí viene CM Punk. ¡Me hará el amor! Otro más, otro más. ¡Va, va! ¡Otro, otro, otro! ¡Oh! ¡Ah, vela! Eso fue para eso. Ok, progreso, progreso, progreso. Hay fero, mano, fero lechón de pierna también. Oh, aquí, perdón. Me lo perdí. Mira, no ha sido el único psíquico acá para saber. ¡Los conitos! ¡No, los conitos, no! Mi peor enemigo, los conitos. Son tan enconados. ¿Siguiente? Estoy acá. Realmente, fuera de bola, estoy acá hace 40 minutos por ahí, en este rinconcito. Ah, bueno. ¿Va de otra vez? ¿Foto? No. Tenía que ser donde está sonando más fuerte la radio. Sí, hace rato quiero largarme de aquí. O quiero eyacularme de aquí, como dicen los anglosajones. Es random, supongo. O yo me morí nomás. Bueno, esto fue Madison. Está bien el juego, está bien. Medio lento, pero está bueno. Está bueno. No. No. Por favor. Hola.